Si Maradona hubiera sabido hacer esto, habría ganado dos mundiales seguidos. Hola señores, tengo algo especial para ustedes. ¿Están listos para la magia? Muy bien. Es una cosa buena, ¿verdad? Una de las cosas importantes en el fútbol es el no meter mano, no tocar. No solo es importante, jamás se debería hacer, es una regla. En la magia usualmente el mago toca mucho, quisiera cambiarme esa regla y tratar de hacer una magia con cartas en la que no toque. Una baraja, que se puede ver así claramente. Si es tan amable, saquen la carta. Saquenla. No la vean nada más. Sáquenla. No la vean todavía. La saquen, la colocan ahí. Ahí está bien. Agarren las cartas. ¿Mezclo? Y mezcla, por favor. Me coloco de espaldas y vean la carta, se la muestran a la cámara. Quiero que usted agarre una cantidad de cartas, puede ser la mitad, y usted coloca la carta de nuevo adentro. Más claro no puede ser la magia. Sin tocar, sin que me digan la carta, no solamente voy a descubrir dónde está la carta, en qué posición exacta, sino que voy a saber cuál es la carta, que puede ser roja, puede ser negra, ¿cierto? Sí. Creo que es negra. Ajá. De las cartas negras hay de trébol y de bastos. ¿Le llamas bastos? Es de trébol. De las cartas de trébol están las cartas altas. Hay números. ¿Te acuerdas del número? ¿Te acuerdas? Sí. Quiere decir que era un número. Podía ser una J, una reina, pero era un número. Ya que ya sé que es un número, ya que ya sé que es un número, puede ser un uno, un dos, claro, podría ser un uno, un dos, un tres, un cuatro, ya se les quitó la risa. Cinco, seis, entre el cinco y el seis, y está justo en la posición número 27, ahora comienza a subir, está subiendo, ahora está en la quince, cinco de trébol, está en la cinco. Arriba. ¿Arriba? ¿Ya? Está arriba. No creo. La de vos, porque si no es tú. Nada. Nada. Nadie no. ¡No! ¡No podés! ¡Hacemos eso así! Siento, Pablo. Vamos a hacer un juego, un partido mental, una mejenga entre ustedes dos. Sí, correcto. ¿Usted juega mejenga, don Javier? No, yo no juego mejenga. ¿Mentalmente sí se puede? No, yo juego fútbol. Perfecto. Yo tengo por acá una predicción que quiero que Pablo, por favor, guarde. Se va a imaginar como usted quiera que mete ese gol. Entonces se los imagina como usted quiera, que los, no sé, de cabeza, que... Yo qué sé, como usted quiera hacerlo, una chilena, como quiera, que ese lamento, a partir de ahora se van a imaginar que están en esa mejenga mental. Vean mi dedo, vean mi dedo cada uno, cierren los ojos ahora, cierren los ojos, y se va a imaginar que comienzan a hacer esos goles. Bien, a la forma como ustedes quieran, como sí, como gusten. Comienzan a hacer los goles, y cuando ya han completado los goles, ustedes me dicen... ¡Alto! ¿Todavía no? Piénsenlo bien, piénsenlo bien. Sí, en el momento que estén listos, están en esa mejenga, están jugando. Cuando lo tengan, dicen... ¡Alto! 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 ¡Perfecto! Puedo abrir los ojos. Usted no puede saber quién de los dos ganó, ¿cierto? No hay forma que sepa. Yo no. Usted no puede saber cuántos goles hizo él. No. No hay forma. Pero yo desde antes sabía cuál de los dos iba a ganar. Y sabía cuál iba a ser el marcador. ¿Quiere decirme por primera vez cuántos goles hizo? Ah, hice cuatro. ¿Cuatro goles? Cuatro goles. Dos. ¿Dos goles? Sí. Cuatro y dos, o sea, usted fue el que ganó. ¡Felicidades! Lo hizo genial. ¿Quiere por favor sacar la predicción? Rápidamente y lo muestra a la cámara. Abra la predicción, sí. Y saque por ahí... Pablo dos goles. Javier. Cuatro goles. ¡Felicidades! 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 Quiero, por favor, Claudio, que saques una carta, la que usted quiera. Da igual que yo la veo después, así que no importa. Un cuatro de corazones. Le vas a dibujar una bola de fútbol. Y tenemos la firma de Wallace. Claudio la coloque así en su mano, así de esta forma. Cara abajo. Ajá, así. Muéstrela así a la cámara. Wallace, tape las manos de Claudio y aléjense un poco, un poco más. Ahí. Bien. No tanto, no tanto. Sí, la están cubriendo de mí. Con esta carta, voy a jugar y me voy a acercar a la carta de ustedes. Para sacarla de ahí. Solo con el cinco se ve ahí, claro. Hago así, uno, dos, tres, cuatro. Y veré un bailo. Cinco. Sí, el cogen. ¡Ah, no! 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 ¡Y si creo! ¡Y si lo robaron así! ¡Ah, muy bueno! ¡Ah, hombre! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Y ahí lo que pasó es que nos bailaron. ¿Verdad? A mí me bailaron, ¿verdad? Yo le toqué las manos y todo y nada. En el pueblo os digo chatito, igual, pero... Esta estaba... La teníamos encerrada y no... La teníamos aprisionada esta. Nos bailó feo. La teníamos encerrada. La teníamos encerrada. La teníamos encerrada. La teníamos encerrada. La teníamos encerrada.